Si les llevo a mis hijos las supermultimochilas de los Looney Tunes, se las llevarían al food, o a la escuela, y hasta el parque. ¡Van a estar felices! Ahora cualquier producto pétalo, Kleenex, servilletas Liz e higiénico Suabel, tienen estrellas. Recórtalas, junta 10 más 27 pesos y cámbialas en canjicentros y farmacias de navides por una supermultimochila. ¡Miren lo que les traje! ¡Wow! ¡Mami, eres lo máximo!